Ya, perfecto. Entonces, siendo las 15 con 6 minutos acá en Ciudad de México, y pues en sus respectivos países serán o las 16, las 17 o las 13 horas, o las 14 horas, perdón, damos inicio a la sexta sesión del Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Primera sesión, y esto es muy importante, primera sesión completamente en portugués. Así que voy a darle un saludo que estuve practicando, yo no hablo portugués, así que gracias a Reisy por ayudarme. Hola a todos, sejam benvenidos a Primera Sesao, su Coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana en portugués. No sé, espero haberlo dicho bien. Hay para todas las personas que están conectadas a esta hora, que nos están visitando desde Brasil. Entonces, para mí y para todo el equipo de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, es todo un orgullo estar en la primera sesión dedicada a las personas, bueno, dedicada a toda la comunidad, pero con énfasis en las personas que nos visitan desde Brasil. Entonces, uno de nuestros objetivos y propósitos es llegar a toda Latinoamérica, y Brasil es uno de los países importantes de la región, así que esta sexta sesión del coloquio es pensado para comenzar con las actividades también para la comunidad brasilera. Así que, a continuación les voy a dejar con Deisy, para que ella va a ser la moderadora de esta sesión, y que nos va a comentar acerca de nuestra ponente, que en esta oportunidad es la doctora María Ivette Basniak. Entonces, algunas indicaciones para la ponencia del día de hoy. Tanto la moderación de Deisy como la ponencia van a ser en portugués, completamente. ¿Perfecto? Entonces, a continuación va a venir Deisy, va a presentar a nuestra ponente, luego María Ivette va a dar la ponencia, y al finalizar la ponencia va a haber una ronda de preguntas. ¿Ok? Esas preguntas les vamos a pedir a todas y todos los que están conectados que las vayan escribiendo a medida que las vayan teniendo, entonces no se esperen al final, escríbanla, apenas tengan la pregunta, en el chat de la comunidad, ahí donde acaba de escribir Laura del Río, desde Argentina. Ahí en el chat, abren el chat en cualquier momento de la ponencia, y ustedes van a escribir su pregunta en portugués o en español. ¿Ok? Lo pueden escribir en ambos idiomas, y cuando finalice la ponencia, y Deisy esté moderando la ronda de preguntas, ella va a hacer, va a leer la pregunta, por ejemplo, si la escribieron en portugués, la va a leer en portugués, y a continuación la va a traducir al español, y viceversa. ¿Ok? Entonces, y las respuestas de María Ivette Basniak van a ser en portugués. ¿Perfecto? Así que les pido a todas las personas que ya están conectadas, vamos a hacer una pequeña prueba, que por favor en el chat nos digan su nombre, y desde dónde nos están visitando el día de hoy. Desde qué país nos están visitando, por favor. Entonces, por ejemplo, tenemos a Laura, como les decía, que está desde Argentina, está Leandro, que nos visita desde Brasil, y que dice que está entendiendo bien el español. Así que estoy hablando, a pesar de ser chileno, eso es un muy buen logro, me está entendiendo. Está Camilo Sua, desde Colombia, desde Bogotá, Colombia. Entonces, tenemos a Alejandro, de Perú, a William, de Costa Rica, a Freddy Villamizar, desde Cúcuta, él dice que entiende un poquito del portugués, bueno, ahí Cúcuta está cerca de Venezuela y de Brasil, entiendo, así que, supongo que por la cercanía. Luis Carlos, colombiano en México. Ah, él es mi rumi. Saludo a Luis Carlos. Y, Andrei, que es estudiante de la profesora María Ivette. Ah, muy bien. Sí, lo dije bien. Andrei. Me perdona el acento, por favor. Muy bien. Perfecto. Bueno, ahí está María también, está William Pogueda, está, ah, está Aixa, Aixa. Bencenada, México. Muy bien. Está Ana y Lisa. Bueno, entonces, ahí donde están escribiendo, por el chat, por favor, en cuanto ustedes tengan cualquier pregunta, la escriben en cualquier momento de la ponencia y al finalizar la ponencia, María Ivette, cuando Daisy esté moderando la ronda de preguntas, Eva ya va a hacer su pregunta. Así que, sin más, los dejo con Daisy para comenzar la sesión del día de hoy. Ok. Buenas tardes a todos. Seguen bien a la sesión número 6 del Coloquio de la Comunidad de Gégebre Latinoamericana. Para mí es un placer presentar a profesora María Ivette Basniak, de la Universidad Estadual del Paraná. A profesora María Ivette es doctora en educación en la Universidad Federal del Paraná en 2014, mestre en métodos numéricos en ingeniería en la Universidad Estadual del Paraná. En 2009, realizó su estágio pós-doutoral en el programa de pós-graduação en ensino de ciencia y tecnología de la Universidad Tecnológica Federal del Paraná. Actuó en la educación básica, educación infantil, años finales, de ensino fundamental y medio. En la educación de jóvenes y adultos, educación profesional y formación continuada de profesores en tecnologías en educación, como coordinadora pedagógica de la coordinación regional de tecnología en educación. Actualmente, es profesora adjunta del Colegiado de Matemática de la Universidad Estadual del Paraná, Campus Unión de la Victoria y profesora permanente del programa de pós-graduação en educación matemática. Y es líder del grupo de estudos teóricos e investigativos en educación matemática de ETIE. Para ser profesora por estar hoy con nosotros, yo voy a dar las bien-viendas y estamos escuchando para vosotros. Bueno, entonces, aproveito. Ahora funcionó el audio. Bueno, primeramente, yo gustaría agradecer el convite, la confianza del Sergio, algunos en la 32ª Helme que nos conocemos con Sergio como a Deise durante el grupo de discusión. Y ahí mantivemos un cierto contato por por conta del GeoGebra mismo, pelas pesquisas que todos realizamos. Y ahí conseguimos participar, montar un grupo con personas del Perú, desde el Perú, de la Venezuela también, hay un grupo grande que es el grupo que el Juan coordenó que es del clube GeoGebra de Colombia. Y ahí estructuramos un proyecto que submetemos al CNPq y fue aprovado, entonces, tenemos trabajado bastante juntos. Ahora, tenemos un grupo de discusión nuevamente en la Helme, estamos propondo un workshop ahora para un congreso brasileño de informática que estará aquí en Brasil, después voy a hablar un poquito para divulgar también. Entonces, fue una parcería que tiene rendido muchos frutos, inclusive los alumnos de los mestrados, algunos que están assistiendo, nos hicimos un en fin de julio, en el semestre pasado. Entonces, creo que parcería con otros países es extremamente importante y necesaria para que nos podamos compartir las experiencias y nuestras pesquisas. Cuando Sergio me pedió para si podría hacer participar del coloquio, lo que tengo trabajado más con GeoGebra en los últimos dos, tres años es con la construcción de los escenarios animados, principalmente con alumnos con altas habilidades, que creo que en otros países se entiende mejor cuando se habla en super dotación, que nos llamamos alunos con altas habilidades super dotação. Antes ya había feito animaciones con construcción de animaciones más esporadicamente, no de una forma continua como como nós temos feito desde entonces, junto con projetos de iniciación científica, ahora estamos en el tercer año del proyecto, conseguimos ampliar el proyecto, que comenzó con una turma, hoy estamos con tres, dos en un colegio, y ahora vamos iniciar otra en más un colegio aquí, y fue siendo ampliado a pedido de los profesores y y las escolas, es aquí, nos cuando a Deise falou alí del currículo que yo atuei en educación básica, yo creo que en otros países se entiende mejor cuando se fala profesores de ensino primario y secundario, me parece que es en ese sentido que es equivalente, y el infantil sería los niños, los pequeñinos que también trabajé. Entonces, es ese tiempo que nos tenemos trabajado y el principal contenido que nos discutimos y con funciones, porque el contenido de función es extremamente importante para la construcción de las animaciones, por eso que cuando el Sergio me pidió para hablar yo más interesante que tenemos más datos hasta el momento es en relación a construcción de las animaciones. Es sobre eso que voy conversar un poco con más aquí que estamos compartiendo todo lo que tenemos producido de animaciones. Yo no voy a mostrar todas, paso el enderezo también, después puedo pasar en el chat, que creo que es más fácil para acceder. Entonces, los escenarios animados, porque primero hablábamos mucho... y acabamos ahora trocando para escenarios animados, porque no es simplemente una animación que se hace con un control deslizante. Hay todo un proceso de escenario junto, que envuelve, como ustedes pueden ver, colocan imágenes, usan la criatividad de ellos para hacer. Y ustedes pueden observar que, se yo mirar aquí, se yo mirar aquí, funciones por partes, primero y segundo grau, Mario, funciones por partes, flecha, funciones por segundo grau. Entonces, el contenido de funciones es lo que más tenemos trabajado y que aparece en las animaciones. Aquí fue trabajado con funciones. y el submarino, de la misma forma, que es una de las animaciones que voy a usar para hacer una cierta análisis de la construcción de los alumos para presentar para ustedes. Voy a mirar solo con ustedes, a animación, como es que él... Creo que es el mismo que yo ya estoy... Que ahí... No, aquí fue en otra. Deja ver si el internet va a ayudar. Aquí vamos subir más. Entonces, es un submarino que afunda y sobe nuevamente. Bueno, por atrás, aquí nos acabamos ocultando después las cosas que están por atrás, pero aquí... Deja só pegar aquí... A parte... La animación, para ustedes verem lo que es construida por funciones, solo que después es simplemente retirado, escondido las funciones y deshabilitado y lo que aparece es apenas el escenario, entonces la parte matemática, digamos así, es ocultada. Entonces, esta fue una de las animaciones que hicimos, que trabajaba solo con función del primer grau. Y cuanto menos contenido tenemos para trabajar, más difícil es pensar en una animación, porque como es trabajado con los alumnos? Primero, pensamos en algunas animaciones, entonces, esta animación del submarino, por ejemplo, no fueron los alumnos que hicieron la idea, fuimos nosotros que pensamos y estructuramos con el objetivo principalmente de discutir el contenido de función del primer grau. Función presente, función decrescente, función constante, dominio, hasta llegar en función por partes. Só que cuando se está trabajando con función del primer grau, la dificultad que se tiene es que se puede mover los objetos en línea recta, sea en función constante, en función crescente o en función decrescente. Entonces, limitamos mucho las posibilidades de construcción por causa de eso, porque solo va animar el camino que va a hacer, solo en línea recta. Entonces, en este sentido que trabajamos con esta animación propongo a los alumnos y después propongo una otra, que está ahí, después pueden visualizar si quisieran, que es el balón. Entonces, al invés de hacer este camino, él hace el camino inverso. Fue propuesto primero una para que los alumnos construíssem, construyendo junto con los alumnos, discutiendo con ellos el contenido. Y, en la secuencia, propomos otra para que ellos pensen en cómo hacer. Y, en la secuencia, las alumnos construcciones, y esa animación fue una animación que ellos escolheran para presentar, inclusive, en una de mis aulas de tecnología, que yo os convidei, ¿no? En la clase de graduación, que yo trabajo con los alumnos de la licenciatura en matemáticas, disciplina tecnologías, para que ellos pudieran presentar y para que podamos discutir en la disciplina si los alumnos comprenden lo que es función realmente por medio de la construcción de las animaciones. Los alumnos que participan tienen de 11 años, 10 a 11 años, cuando están en el sexto año del ensino fundamental, hasta hoy tenemos alumnos del primer ensino médio, que son de 14 a 15 años. Entonces, estos alumnos tenemos trabajado. El contenido de función aquí en Brasil, ellos estudan formalmente en sala de aula apenas en el año. Y a mayoría de nuestros alumnos, ellos son del sexto, sétimo y octavo año. Entonces, ahí está una dificultad muy grande, porque el contenido de función, él necesita muchas veces de otros contenidos también, que ellos aún no visualizan. Entonces, lo que pasa, no es solo un contenido que trabajamos, son otros. Voy a volver aquí para la presentación. Entonces, en relación a lo que la pesquisa contra construcción de cenarios animados y la aprendizaje de funciones implica. El concepto de función, él aborda principalmente las ideas básicas de variables, regularidad, correspondencia y generalización. Só que esto tiene una implicación, como por ejemplo, la noción de conjunto, la noción de subconjunto y relaciones de pertinencia, para que los alumnos consigamos comprender las funciones como siendo una ley y una regra de asociación. Y como que el GeoGebra auxilia en eso? Entonces, dada la distracción del concepto de función, para que los alumnos... Aquí, normalmente, nosotros ya trabajamos, yo hago parte de otro grupo de pesquisa, ¿no? Que nosotros hemos estudado la comprensión de los alumnos del contenido de función desde el ensino fundamental. Marivete, nosotros no estamos viendo las slides. Ah, no? Está. Entonces, déjame volver aquí, entonces... No está compartido, entonces... No. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Deja. Gracias, Daisy. De何? Entonces, retomando, dada a pesquisa que yo participo también, que estamos estudando, como que los alumnos comprenden el conceito de función desde el ensino fundamental, cuando... ya ser discutidas de una forma más, no tan con la formalización, con las representaciones, pero la idea de que la función es una asociación entre las grandes, las pueden ser más. Disculpa! No es principio, no es problema! Tengo nerviosa que tocaron el interfono. Entonces, muchas veces operan con las funciones, construyen gráficos de función como una relación entre las dos variadas. Y como el GeoGebra ayuda en eso, facilita esta aprendizaje y esta comprensión. Primero, que el GeoGebra favorece ya la visualización gráfica, asociando la parte algébrica a partir de la escrita correcta de la sentencia matemática. Y además de eso, tienen oportunidad de testar y visualizar lo que ocurre conforme van alterando la parte algébrica, como que la parte gráfica se altera. Entonces, hacer estas investigaciones, testar algunas conjeturas y el control deslizante que nosotros trabajamos juntos, por ser en escenarios animados, favorece estudar el comportamiento de estas funciones. Esta menina aquí, ella no está más en el proyecto, pero no tiene altas habilidades, no era en matemática, en lenguaje. Y, así, fue una de las alumnas que ella, aquí cuando ella, en este recorte que yo voy a usar de una de las explicaciones, de ella, hace unos tres meses que ella tenía comenzado a participar del proyecto. Ella tenía 10, 11 años, estaba en el sexto año del ensino fundamental. Y, así, algunas cosas, ustedes van a perceber que la lenguaje que ella usa no es lenguaje matemática. Ella trata como linas, no trata como función, la palabra de ella no usa estos términos. Pero ella conseguía construir la animación y mostrar que ella comprende muy bien algunas cosas que para los alumnos, en general, son muy complicadas. Entonces, yo voy a colocar el video para que a gente vaya observando. Aquí está la construcción de ella. Así que, como ella dijo, está bien bajito, ¿no? Entonces, nos legendamos para facilitar. Deixa yo retornar aquí en el principio. El som está bajo mismo, ¿no? Por eso que hay en la lenguaje que yo creo que facilita. Aquí. No, no. 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 Gracias. Gracias. Mesma amostra ali, ela vai mostrar que você pode, porque hoje a algebra tem a possibilidade de testar isso, de ir experimentando e ela vai observando então onde que essas linhas, onde que as funções vão interceptar o eixo X ali e vai discutindo isso. Enquanto ela estava apresentando, ela tinha um paciente angular e aí ela olhou e eu falei, Maria, você já estudou ângulo? Daí ela falou não. Então, ela é uma aluna que ela, como eu falei, é do sexto ano, com 10, 11 anos. Formalmente ela ainda não tinha estudado nada de álgebra, porque aqui eles começam a ver no sétimo ano, formalmente a parte é algébrica, então ela não tinha estudado nada de álgebra. Desigualdades também não, que aqui é uma coisa bem interessante, porque vocês vão ver que daqui a pouco ela fala assim, né, que muitas coisas eles falam para nós, porque o geogébra não entende. Ela fala que ela fala que ela tem que usar o sinal de menor ou igual, né, e não o de maior ou igual, porque senão o geogébra, ele não vai entender. Então, ela não estudou ainda esse conteúdo e essa foi uma das, né, uma das questões que nós percebemos aqui, né, que ela não havia compreendido ainda completamente. Deixa eu, vou colocar agora um pouquinho aqui de um outro vídeo, né, só que aqui ele ficou, peraí, acho que eu tenho que tirar a tela lá, né, pra conseguir compartilhar. Aqui. Também a fala é baixa e esse não tá... É o como ela vai testando pra... Aqui é a outra parte. Como que ela vai testando, porque primeiro ela fala que não sabe. Aqui foi uma tarefa que foi entregue, algumas questões pra que... É... Que eles, né, que eles fossem respondendo. Eu acho que é pra pôr os resultados, tipo... Ó, de base 2, que é esse daqui, pra ser azul, então coloca azul e os meus resultados. Não sei. Não sei. Não sei, né? Não sei. Ah, o valor do expoente é o X, mas o valor do resultado é o X. Ah, o que deu? É, essa aluna, né, é da mesma idade que a outra, né, mas então quando ela abre ali, porque primeiro ela não tava com o GeoGebra aberto, né, quando ela abre o GeoGebra, que ela olha, né, pra tela e ela vê o plano cartesiano ali, né, vocês viram que ela fala assim, ah, aqui ó, tá o plano cartesiano, então talvez eu tenha... né, se eu usar isso, é... Vai facilitar, né, o meu trabalho pra que eu... né, eu sei isso, né, então eu consigo fazer se eu usar o GeoGebra como apoio. E, né, um outro também, em relação a teste de conjecturas, é um videozinho de um menino, né, que quando eles vieram no... né, discutir algumas coisas com os alunos do mestrado, né, os alunos adoraram ele, né, ele é muito espontâneo, o Cauã. Eu acho que não, acho que não compartilhou. Olha, aqui, né, já é, depois pra vocês como é que ficou a construção dessa animação dele, mas essa daí ele tá, né, sem nós darmos muitas dicas, né, ele tá tentando ali, né, construir dois, né, ele colocou aqui dois, é, dois tanques, né, em que um vai, é, né, que vai atirar no outro. E aqui ele tá pensando como que ele vai... Não, 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 não. y y y y y y y aquí va a empezar a testar para ver o que que como que le vai fazer o que le quer que ele já vai explicar que é inclusive interceptar ali com o com o círculo com a circunferência e 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 La edad de las otras dos meninas también tiene 10, 11 años, entonces, de la misma forma, él no tenía noción de álgebra, desigualdad de contenidos, que él pasó a entender, a trabajar cuando inició el proyecto. Él inició el proyecto en final del año pasado, creo que en septiembre, en outubro, que él comenzó el proyecto, y en el principio tuvo mucha dificultad, él inició los otros alumnos, ya estábamos trabajando con ellos con funciones trigonométricas, entonces él pegó el camino andando y ahí él tuvo mucha dificultad. No começo de este año, nosotros retomamos varias cuestiones con él, y hoy ustedes pueden ver que inclusive la lenguaje que él usa, es una lenguaje que ya trata como función, trata como intersección, Entonces, son términos matemáticos con los cuales ellos comenzan a se habituar. Aquí, yo trouxe algunos diferentes niveles de comprensión del conceito de función, que van a depender del nivel en que la crianza está, de comprensión y en relación a las funciones. El primer nivel sería el de comprensión intuitiva de la relación de dos grandes, de los grandes, pero esto de un conocimiento informal que ella trae a la vida de ella, pero que necesita ser trabajado porque ella no va a conseguir construir el conocimiento sola, que ella reconhece entonces la dependencia, pero no establece leyes aún. Y en la matematización inicial, en que empieza la organización y cuantificación de las primeras nociones intuitivas. Que ahí, solo yo gustaría llamar atención, no voy a discutir cada uno de ellos de una forma muy profunda, porque el objetivo no es ese, pero es conversar sobre el potencial del GeoGebra. Pero a medida que los alumnos, yo coloquei los alumnos de la misma faixa etaria, pegué estos tres vídeos para que a gente visse un pedacito de ellos, exactamente para discutir un poco la diferencia de la lenguaje que ella utilizaba cuando ella fue explicar. Como dije, algunas cosas ella comprendió, pero la lenguaje matemática de ella no era la lenguaje de usar los termos correctamente. Para el Cauán, por ejemplo, que ahí ya está más tiempo trabajando con las construcciones. Y esa construcción que él estaba construyendo, esa es una construcción que ahí él comenzó a pensar cómo, ustedes vieron que allí había varias tentativas que él fue haciendo, y más para frente él dijo que tenía que tener que cambiar un montón de cosas. Entonces, es a partir de lo que él va testando matemáticamente, pero él ya se puede pensar con una base matemática en relación a función mayor que a María, que explicaba las cosas, pero muchas cosas ella solo decía que era porque el GeoGebra no entendía de otra forma, si ella cambió la igualdad, la desigualdad, si ella alterase, ella sabía que no iba a estar de forma como ella quería, pero ella no entendía por qué el GeoGebra no entendía. Y ese entender por qué el GeoGebra entiende algunas cosas, por qué el GeoGebra no entiende algunas cosas, lo que hace ellos pensamos sobre las cuestiones matemáticas, que en realidad el GeoGebra no entiende las cosas que no entiende de la matemática. Si usted no sepa matemática para colocar en línea, él no va a entender de qué, porque en realidad lo que usted no sabe es matemática. Y a partir de eso, lo que tenemos que hace mucha diferencia es la mediación del profesor en este proceso de aprendizaje de construcción. Aquí es la función por parte, solo que a María va terminar de hacer, pero aquí es la cuestión del dominio que se construye. No voy a colocar allí porque creo que hay algunas cosas que quería discutir, pero discutiendo un poco más esta cuestión de la mediación del profesor, porque creo que una de las cosas que estoy hablando hablando con los alumnos es algo que estamos discutiendo en el proceso de construcción, es como conducir una aula utilizando la construcción de animaciones para trabajar con un contenido de matemática. Enfim, yo dije que me apañonei por la construcción de cenarios animados porque es la forma como veo que es el uso de la tecnología para enseñar matemática, sin suporte necesariamente de otro recurso, porque allí lo que el alumno tiene que pensar es como él va comunicar con el computador, y como que el computador está retornando para él y por qué. Pero sin la mediación, sin el profesor para hacer esa mediación cultural, entre la matemática y entre lo que está sucediendo allí, nos percebemos que no funciona. Entonces, como que hemos trabajado, cuál es la forma que hemos usado para trabajar con los alumnos. Como dije, primeramente, nosotros pensamos en una animación para trabajar en determinado contenido. Nosotros llevamos para ellos con la propuesta de irnos construyendo juntos. Voy a tirar aquí porque creo que el video del Kauán fue aquí. ¿Cómo que hemos trabajado con los alumnos? Entonces, primeramente, nosotros pensamos en una animación sobre determinado contenido, llevamos para ellos con la propuesta de construir juntos. Y a partir de ahí, nosotros hacemos una sistematización del contenido, que sería pegar la animación después de construida, junto con el contenido matemático de forma, con la lenguaje informal, empezar a discutir con ellos y associando con la animación. Entonces, en la construcción, por ejemplo, del submarino. ¿Por qué, entonces, esta recta, como que yo hago, como que se da inclinação, entonces, de la línea, como a María hablaba, ¿qué que hace que la función, la angulación, la inclinação de la función, ¿cuáles son los elementos que yo tengo matemáticos para me auxiliar a eso? Onde yo quiero colocar, en relación a... Estoy hablando bastante de la función linear, pero los alumnos ya trabajamos, inclusive, con las funciones trigonométricas, con ellos exponencial y logaritmo. Otro video que voy a colocar para ustedes, que es sobre la mediación, la forma de mediación, ustedes van a ver que es el começo de la función exponencial, que, en realidad, a Emily y a la Adriele, empezaron a trabajar con ellos como una tarea, para que ellos estén pensando sobre la función exponencial, sobre cómo que se da la ley de formación de esta función. Yo voy... Voy a salir de aquí. Es este aquí que ya vieron un pedazo, ¿no? Aquí voy a pasar... No está compartiendo la tela, ¿no? Deixa yo compartir. Aquí voy... Só a partir de aquí voy a pasar aquí... ... ... ... ... ... y yo estoy hablando que va trabajando con el geogra y junto con la construcción colocando los puntos que es cuando la emily dice que no sabe hacer la cuestión 6 y a emily llega y empieza a conversar con ella y a preguntar algunas cosas no sé cómo te comentó cuál es el proceso que te hizo para votar esto en comparación matemática y comparación matemática qué rito que operación aérea que te hizo cuando te hizo la compra que te hizo una compra para llegar a la potencia potencia entonces tiene una potencia que tiene un elemento el coeficiente el elemento de la base el elemento de los datos la misma base que resultó para los datos cuando cambió el valor del coeficiente sí y lo que se hizo para llegar a esta posición aquí 2 elevado a x igual a este siendo este punto esunden lo que es our valor del coeficiente que tiene es dentro? qué es y El equipo, ¿o un? Entonces, el X es el conjunto de todos los valores de... ...eco. El X es el conjunto de todos los valores de... ¿Cómo se dice? El X es el conjunto de todos los valores de... ...que elemento de su potencia. ¿Cuánto? Aquí. ¿Dónde hay números en el celular? ¿Cómo se llama? El X es el conjunto de todos los valores del equivalente. El equivalente es el X. Y es el resultado. ¿Le voy a poner? Aquí. ¿Es función o ecuación? ¿Función? ¿Está aquí. ¿Por qué? ¿Lembra de la descripción que nos habló de qué es función? Aplica ahora aquí. ¿Qué te ha dicho que era una función? Es una regla que es una cosa que llega con un 2. ¿Qué es nuestra regla en este caso? 2. ¿2 es una regla? X. ¿Qué es una regla? No sé. ¿Qué es esta regla? ¿Realiza para llegar a este resultado de la función? Sí. ¿Qué operación matemática que se realizó? ¿2 es? ¿El nombre de ella? ¿Qué es la operación matemática que se realizó para llegar a este resultado? ¿Qué es la aplicación? ¿La multiplicación? ¿Potencia? ¿Potencia? que es, la multiplicación del mismo tiempo varias veces. Entonces, la ley de formación de la función, que se dice que es la regla, es la potencia. Resulta en el valor para eso. Entonces, ahora me diga, ¿cómo se llegó a la función? Coloca la base de la potencia. En el valor a X, que es el expoente, igual a eso que es la regla. Entonces, ¿viste que fue todo un proceso de mediación que tuvo en relación a hacer el alumno pensar y recordar de algunas cosas? ¿Vieron que la ley ya está iniciando con la función? Ya vieron, ¿no? Normalmente, trabajamos primero con la función del primer grado, segundo grado, con un poco de trigonometría. Y los otros contenidos, ¿no? Ellos van siendo trabajados juntos de forma concomitante, digamos. Entonces, ¿no? No pensamos que, para estudar función, primero el alumno va a tener que estudar, tener toda la base de álgebra, esa discusión sobre la álgebra, ¿Viste que a Emily pregunta para ella si es una ecuación o una función? Entonces, ¿no? Entonces, esa discusión en relación a lo que es variado, lo que es incógnita, es feita con las informaciones que ellos van construyendo. El control deslizante, ¿no? Yo creo que es algo que posibilita hacer esa discusión de una forma que las cosas, ¿no? Ficou mucho más simples. Pela variabilidad que él proporciona, y que ellos conseguen ver que los valores que van, conforme los valores van mudando, ¿no? Lo que va a suceder con el comportamiento de la función, con la animación que ellos están haciendo, con la construcción. Porque allí cuando ellos van colocar el submarino, para el submarino percorrer, o hacer el camino sobre la función, ellos tienen que hacer esa asociación de par ordenado de forma algébrica, porque ellos van a tener que vincular los puntos del submarino al control deslizante, ¿no? Y a función a partir del control deslizante. Entonces, toda esa parte de lo que es el A, lo que es el B, en fin, el nombre que ellos dieron para el control deslizante, ellos tienen que comprender para que ellos consiguen hacer esa construcción. Entonces, por eso que digamos que no vemos mucho prerequisito. No empezamos siempre trabajando ya con función, primero, la animación que hay en la página, la última, que es el cachorrino, ¿no? fue feita pensando en trabajar simplemente en localización del plano cartesiano, porque son contenidos que los alumnos también aún no viran. Entonces, a partir del contenido, digamos, que nosotros trabajamos, que es el plano cartesiano, es un poquito de algunas cosas de lógica también, pero a partir de ahí de la discusión de función, todos los otros contenidos van siendo trazidos juntos, ¿no? Discusión de conjunto, de números inteiros, que muchos también aún no estudaron, ¿no? Y allí ellos trabajan con valores negativos y valores positivos, ¿no? ¿no? En la función, de una forma muy tranquila. Otra cosa que los alumnos, normalmente me preguntan, los alumnos de la graduación, o que estoy hablando, o, en fin, los profesores, cuando nos vamos hacer las discusiones, ¿no? Si ellos conseguirían resolver operaciones, ¿no? Envolviendo función, ¿no? Enfim, ¿no? Si ellos conseguirían tener esa habilidad. O objetivo, cuando nosotros trabajamos con las alumnos, no es necesariamente que ellos consigamos resolver, que ellos entendan el algoritmo, es que ellos entendan el concepto mismo, ¿no? ¿Qué es la función, ¿qué es una función crescente, ¿qué es la función de crescente, ¿qué es un dominio? ¿no? Entonces, ¿qué, ¿no? Es el concepto que nosotros priorizamos para que ellos comprendan, ¿no? Nosotros no trabajamos ahí porque sería, ¿no? No tendría como trabajar con las animaciones. Es la resolución de ejercicios. Lógico, cuando nos preguntan, ¿no? Porque, ¿no? Porque, ¿no? Están con curiosidad de saber tal cosa, ¿no? Entonces, es conversado sobre, es discutido, pero el objetivo no es que ellos consiguen resolver ejercicios. Yo no sé cómo los otros países comprenden bien la diferencia entre lo que sería para nosotros ejercicios, que aún en muchos casos la nuestra matemática es muy... Aquí en Brasil, yo estoy hablando, pero aún es muy presa a la resolución de ejercicios y algoritmos que se usa, y no se discute mucho el concepto, por eso que yo digo que a veces los alumnos, en el aspecto que nosotros percebemos es que los alumnos son funciones, ellos resolvem ejercicios con función, pero muchas veces sin saber qué es función. Entonces, por eso que el proyecto del CNPq, que yo trouxe los objetivos, que muchas cosas aún estamos pesquisando, estamos investigando, y estamos abiertos inclusive a nuevas parcerías, a sugestiones, es investigar el potencial de construcción de animaciones, escenarios animados e simuladores, que es el grupo del Juan que trabaja más con... el grupo de Venezuela que yo falei, en el software GeoGebra para enseñar y aprendizaje de matemática, y aquí nos abrimos para otros niveles, que yo estoy hablando con ustedes, a experiencia que nosotros tenemos que trabajamos con los alumnos, con autoridades, con alumnos de educación básica, fueron aún pocas experiencias que nosotros tuvimos, el grupo que trabaja con simuladores tiene más, nuestra experiencia aún es pequeña, porque inclusive nosotros tenemos dificultad de falta de equipamiento, para una turma regular de alumnos aquí en Brasil, que tiene, a veces, más de 30 alumnos. Entonces, es verificar el potencial de construcción de animaciones y simuladores para la aprendizaje de ensino y aprendizaje de matemática en los diferentes niveles de ensino, en diferentes, no solo con alumnos, pero también pensando en la formación de profesores en otros espacios. Y ahí, como objetivos específicos que nosotros tenemos, que nosotros estamos pesquisando sobre, es investigar las formas como los alumnos usan estos diferentes meios y modos de significación de objetos matemáticos para construir animaciones y simuladores. ¿Cómo que ellos, cómo que es esa articulación que ellos hacen entre lo que ellos necesitan digitar, lo que ellos necesitan comunicar para el computador y lo que el computador retorna? Y, como dije, muchas veces yo soy questionada, los alumnos de la graduación, los profesores preguntan, pero eso es aprender matemática? ¿Eles saben matemática o están simplemente haciendo una construcción sin un fondo matemático? ¿Onde está matemática? ¿Cómo podemos afirmar que estas construcciones son, sí, una actividad matemática? Y, otra frente que nosotros hemos pensado mucho también, es en relación al papel, en el proceso, ¿no? ¿A mediación del profesor es la importancia? ¿Cómo que debe se dar? ¿En cuáles momentos es mejor comunicarse el contenido matemático formalmente? ¿En cuáles momentos? ¿Cómo corrigir la lenguaje matemática? De ellos depende mucho, ¿no? ¿De una función, ¿no? Entonces, en relación a eso también, pues aún tenemos pesquisado sobre, ¿no? Porque hay mucho para ser discutido, mucho para ser hecho. Creo que ya estoy con el tiempo casi estorado aquí. Y ahí, solo para finalizar, yo coloquei aquí que yo dije que iba a hablar que es sobre el workshop que estamos promoviendo junto con el grupo de pesquisa que hace parte de la comisión organizadora que va ser realizado en novembro, de 11 a 14 de novembro, en Brasília. Pero estamos abrindo también para comunicações de forma virtual. Sabemos de la dificultad, principalmente muchas veces, de las personas de otros países, de virem y participarem. Pero abrimos para la presentación de comunicações de forma virtual también. Porque la intención es que nos podamos conocer más lo que está siendo hecho de trabajos con el GeoGebra en los diferentes países de América Latina, en los diferentes espaos de ensino y de aprendizaje, para que nos creemos espaos cada vez mayores y más ricos para troca de experiencias en relación al trabajo que nos tenemos desenvolvido con el GeoGebra. Después podemos pasar a página, o link ali no chat también. A submissión de trabajos va hasta el que ya fue prorrogada ontem, entonces va hasta el final de mes de setembro, entonces hay un tiempo para que puedan participar. Creo que a principio sería eso, creo que podemos conversar ahora un poco más, tirando las dudas que tuvieron. Gostaria de agradecer a todos, muchas gracias a todos y todas. Hola, muchas gracias Marivete, para preguntar a quien que quise hacer alguna pregunta, dejar no chat. Yo tengo una pregunta, los niños que estaban trabajando ahí las funciones, estaban trabajando intuitivamente, ¿no? Sergio Ossom. Estoy revisando, estoy revisando. Ya, ahí debería poder hablar Ivete. No, está apagado su micrófono. Yo lo estoy encendiendo, pero creo que ya no. Ivete, puedes ver si puedes prender tu micrófono, por favor. ¿Ve? Intuitivamente, desde vosotros días, por causa de no terem visto o contenido, ¿no? Estaban descubriendo ahí, mediante uso de gegebra o estudio de las funciones. Sí, pero después como yo dije, después que ellos construyen la primera animación de un determinado contenido, ahí es feita la sistematización con ellos en relación a aquel contenido y la intención es que ellos hacen esa asociación entre la construcción que ellos hicieron y el contenido matemático. Entonces, por eso que normalmente nos llevamos una, trabajamos juntos, pero ahí hacemos la formalización y después ya la intención es que ellos trabajen de forma formal. Por eso que yo hablo de la lenguaje de ellos que va mudando con el paso del tiempo, porque a principio es una línea. Después que ellos pasan a entender que es una función, por qué es una función, y como nombrar corretamente. Sí, era eso. Porque justamente tenemos un colega que escribió en el inicio, que ya creo que no está, pero él hablaba por qué no colocar setas direccionales en lugar de las rectas que colocó ahí, ¿no? Pero era por eso, para que ellos comprenderan qué era el conceito de función, ¿no? Sí. Porque él preguntó eso, entonces tenía una intención por detrás para hacer eso, para el estudio de las funciones. Sí. La intención es, primero, a partir de la construcción de las animaciones, de los escenarios, que a gente pueda discutir el contenido para ir después en un segundo escenario, en los escenarios que ellos desejan construir, ellos pasen a utilizar el contenido ya conocido. Só que, como muchas veces es mucho contenido que envolve las primeras animaciones principalmente, como en el principio los alumnos del sexto año, ellos no tienen aún la noción de álgebra, de números inteiros, de desigualdad, entonces, acaba siendo una lenguaje muy nueva para ellos. Entonces, en ese sentido, que ahí, es importante el papel del profesor de hacer esta mediación para que esto sea formalizado. Só que la intención no es primero trabajar con el contenido para después trabajar la animación. Es exactamente que ellos entendan el contenido a partir de las construcciones que están haciendo y que esto va siendo formalizado de una forma que ellos pasen a utilizar los termos corretamente, certamente, más con el pasado de la construcción de nuevas animaciones en la creación de simuladores. Porque al crear los simuladores, para los estudiantes, van necesitando saber cierto contenido. Como tú nos acabas de decir, Ivette, son niños de sexto grado, entonces no saben álgebra, todavía no han visto funciones. Y cuando quieren aprender el contenido, o bueno, cuando necesitan aprender el contenido es porque tienen un objetivo que les va a servir para crear la simulación. Entonces, de esa manera, el contenido a aprender ya deja de ser árido y completamente abstracto, sino que tiene un sentido y una funcionalidad. Y esa es que construyan los escenarios. Entonces, eso me pareció bastante potente, bastante importante en tu ponencia, en lo que nos estabas comunicando, porque es una manera de trabajar con los niños y cuando tenemos que ver el contenido e institucionalizarlo, no es así en el pasivo, no es árido, sino que tiene un sentido y una funcionalidad. Y una duda que tenía al respecto, María Ivette, es, creo que lo explicaste, pero ahí mi portugués me falló un poco, ¿hay algún orden, por ejemplo, en el cual van viendo los contenidos necesarios para crear la simulación o depende de cómo se vayan dando las cosas con la simulación? Una orden para la construcción de animación, ¿crees decir? Por ejemplo, la de la submarina, si yo necesito primero crear la función creciente, después la de la creciente, ¿en ese sentido? Aham, sí. No necesariamente, ¿no, Sergio? Porque es solo que algunas cosas, por ejemplo, el camino del submarino ahí es independiente si yo voy a crear primero la función constante, como ella hizo allí, o la creciente o la decrescente, ¿no? Eso no hace diferencia, pero ahí yo primero necesito crear las funciones para ahí restringir el dominio, porque si no no da para yo hacer el camino, entonces primero crear las funciones para ahí restringir el dominio, porque ahí es la orden matemática, inclusive, que manda, para restringir el dominio, y para juntar y para juntar y para juntar una función pegar la imagen del submarino y vincular los puntos para que el submarino se mueva sobre la función, que sería crear primero el control y deslizando, y vincular las funciones y hay ese camino. Y el resto, la cuestión del escenario que ellos crian muchas cosas y colocando imágenes, ahí es que hacen y es la criatividad de y una misma cosa, una misma animación puede ser construida de diferentes formas. Por ejemplo, esta de submarino, sucedió una cosa muy interesante, que fue que cuando fuimos construirla, había dos o tres alumnos que ya estaban en el año anterior y ya habíamos trabajado con la función del primer grado y la función del segundo grado también. Y ahí cuando fue propuesta animación por conta de aquellos que aún no participaban, uno de los alumnos llegó para nosotros y dijo así, yo tengo un jeito más fácil para hacer, un jeito difícil, pero es muy difícil, que fue utilizando la función del segundo grado y era un alumno que estaba en el sétimo año, y fue allí y colocó porque él no necesitó hacer la función por partes, él simplemente creó una función cuadrática, restringió el dominio y colocó submarino para percorrer el camino, allí en la función cuadrática. Y ahí él dijo que aumentó, no sé si más fácil, pero menos trabajosa era, porque al invés de yo tener que trabajar con tres funciones, con la función del segundo grado, yo trabajo con una sola. Entonces, ahí que hay algunas cosas interesantes de cuando ellos comenzaron a hacer estas asociaciones. Ah, entonces una misma forma de ser construida, ¿no? Existe varias formas. Só que ahí que yo dije en el principio que cuanto menos contenido ellos tienen, cuando los alumnos entran nuevos, es más difícil nosotros, inclusive, pensar en la animación, porque restringe mucho lo que se puede hacer en el escenario allí. Sí. María y Betty, yo tengo dos preguntas, una de Clara de México, que tiene una pregunta sobre si que se aplicó esta pesquisa con alumnos de cuarto grado, que en México sería 9, 10 años de edad. Algunos alumnos de cuarto... 9, 10 años de edad. No, los alumnos más nuevos que tenemos son de sexto año aquí, que algunos tienen 10, pero la edad mínima con la que trabajamos fue de 10 años. Ah, está. Y otra pregunta es de Freddy, que él dice que... ¿Cuáles son las principales dificultades que los estudiantes enfrentaron en la construcción de escenarios para simulación? Los estudiantes, en el caso, los que nosotros hemos trabajado, los... Yo no entendi así, Daisy, si serían mis alumnos académicos o si serían los alumnos con altas habilidades, ¿no? Bueno, él no explicó cuál, pero creo que deben ser las personas que crearon estos escenarios, ¿no? Los alumnos, entonces, de graduación. Es. Es. Entonces, comenzó con un alumno mío que, en verdad, ya, inclusive se... Quer dizer, comenzó con dos alumnos míos que ya se formaron hace unos dos años, ¿no? Es que yo siempre digo que es una brincadeira, en verdad, de comenzar a brincar con el GeoGebra, ¿só que ahí, en el começo, se usaban la programación, porque si usaban la programación, él facilita también, ¿no?, el trabajo, ¿no?, porque se usaban la programación, ¿no?, porque se usaban la programación y algunas cosas, ¿no?, se usaban de forma más fácil. Entonces, ellos usaban mucho la programación. Ahí, ¿no?, lo que yo comencé, ¿no?, a provocar fue que usábamos William, ¿no? el contenido de matemática. Entonces, creo que las mayores dificultades, por lo que yo converso con ellos, es muchas veces la creatividad para pensar en una animación que sea atractiva para ellos queriendo construir, en realidad la mayoría son los alumnos que construyen. Pero cuando es una animación con poco contenido, por ejemplo, esa de los cachorros, la intención era solo trabajar con el sistema cartesiano. Entonces, es mucho tiempo, a veces, pensando en lo que es interesante para ellos y cómo trabajar eso. Entonces, cómo trabajar la localización del sistema cartesiano con una animación. Entonces, cuanto menos contenido se tiene, más difícil es. Cuando trabajamos con la cuadrática, ya mejora. Y cuando se insere las trigonométricas, tienes varias opciones. Enfim, cuanto más contenido se tiene, entonces acaba siendo más simple. Creo que la mayor dificultad, en realidad, es esa de pensar las animaciones, las primeras animaciones, digamos. Las animaciones con las cuales iniciamos el trabajo con los alumnos que están ingresando. Y otra dificultad que tenemos tenido también un poco es que tenemos alumnos que ya están hace dos años, ahora son dos años que ya están en el proyecto y siempre tenemos alumnos ingresando. Entonces, ese retorno que siempre estamos tendo que hacer en alguna medida, y nuestra preocupación ahí es cómo no desincentivar los alumnos que ya están. Por eso, muchas veces, lo que tenemos hecho es pedir para que ellos construyan las propias. Y ahí, yo creo que algunas cosas bien interesantes que estamos tendo de resultado. Y que ellos van a ir y discutan un poco las animaciones que ellos construyan con los alumnos que están llegando en el proyecto. Creo que las principales serían esas. Tengo una última pregunta que es de Leandro sobre si hay algún referencial de programación para el GeoGebra. De programación? Creo que el Sergio es mejor para responder esta pregunta. En español es si hay algún referencial de programación para el GeoGebra. ¿Como un tutorial? ¿Algo así? Algo así. De programación para el GeoGebra. Ajá. Bueno, ahí depende, porque en GeoGebra se puede programar... Hay dos tipos de programación. Hay uno que es el GeoGebra Script, entonces son los comandos GeoGebra, y el otro es el JavaScript, que también se puede utilizar en GeoGebra. Entonces, como tutorial propiamente tal, debe haber un montón. O sea, lo pueden buscar en YouTube para ambas cosas. Ahora, cabe destacar que desde hace ya varias versiones del software GeoGebra no se están haciendo tutoriales. No se hace una guía en PDF, sino que se publican libros GeoGebra en la página inicial de GeoGebra, que son una especie de tutoriales. Pero no recuerdo si hay alguno sobre programación. Bueno, yo justo hoy estaba buscando... Y bueno, les puedo compartir mi pantalla... Y déjenme ver... A ver, por ejemplo... Bueno, lo de los tutoriales está en la página inicial de GeoGebra, en cualquier idioma, y bajan un poquito, y aquí están los tutoriales. Entonces, aquí van a estar todos los que estén en su idioma. Sin embargo, de programación creo que no hay. Sin embargo, hay un profesor mexicano que está viviendo en Australia, que justo hoy encontré un libro que es sobre algunas cosas de programación en GeoGebra. Bueno, por ejemplo este. Es el profesor Jorge Carlos Ponce Campuzano, y uno de los libros que tiene es sobre GeoGebra Script. Entonces acá, por ejemplo, es un tutorial que tiene él sobre... Para hacer algunas cosas sobre programación en GeoGebra. Así que ahí a Leandro le recomiendo que lo visite, que vea cómo se hace esto, y si no viene la explicación, le recomiendo que descargue el Apple y que ya vea cómo se hacen cada una de esas cosas. Ok. Freddy me está pidiendo el enlace, se los comparto de inmediato. Bueno, aquí está el libro. Se los paso por acá. Ese es el libro, y el perfil del profe es... Bueno, cabe destacar que el libro es del profesor, pero hay construcciones que son de varias personas. Y así, le recomiendo entonces a Leandro que busque en la página de GeoGebra, por ejemplo, así tal cual, GeoGebra Script, o JavaScript, o el término de programación, o puede buscar incluso en YouTube o en su buscador de confianza. De igual forma, si nos deja sus datos de contactos, o nos contacta por nuestras redes sociales, podemos buscar más material y se lo compartimos. Ok, más una pregunta. Es Maya. Ella habla de la profesora María. ¿Cuál fue la mayor dificultad encontrada en estos años de aplicación de este proyecto? ¿Verdad? 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 Ahora. Ahora sí. ¿Verdad? 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 No sé si es exactamente... A dificultad que tenemos muchas veces es en relación a material mesmo, de no tener computadores en algún... porque no proyecto, como la escuela es en el mismo espacio de la universidad, tenemos usados computadores de la universidad, pero conseguimos comprar por medio de proyectos también, submetiendo proyectos para conseguir recursos, y muchas de las escuelas no tienen. Por ejemplo, ahora, en esta escuela que estamos iniciando, estamos teniendo dificultades porque la versión de GeoGebra que estaba instalada era una versión muy antigua, entonces es muy desatualizada, y para actualizar los computadores no suportaban más. Y por causa de eso, para algunas escuelas que peden, no solo por falta de material, pero también por falta de bolsistas, algunas escuelas, hay más una escuela que solicitó y que no conseguimos atender. Porque, y ellos dicen que acaban perdiendo los alumnos, porque ellos tienen pedido bastante para aquellos alumnos que tienen altas habilidades en matemática. Entonces, muchas veces, como ellos no tienen condiciones también para trabajar con esos alumnos, ellos acaban perdiendo, porque los alumnos con altas habilidades, ellos necesitan ser estimulados para que ellos no percam, porque, al contrario de lo que las personas piensan, la superdotación no es algo que no se perca, también es algo que, si no for estimulado, acaba que los alumnos no se desarrollan. Y en términos de alumnos superdotados en Brasil, los datos dicen que aproximadamente apenas 3% de ellos son atendidos, exactamente porque no se tiene, muchas veces, recursos para eso. Entonces, creo que creo que la mayor dificultad es en relación al material. Entonces, profesora Maribeth, muchas gracias por esta presentación de hoy. Muchas gracias también, Sergio, por el convite. Es un placer estar con ustedes. Entonces, agradezco más una vez la parcería, la confianza y la oportunidad. Enfim, voy a colocar mi e-mail aquí en el chat. Si alguien tiene alguna duda, puede mandar una mensaje en otro momento. Entonces, creo que lo que nos pudemos compartir experiencias es bueno para todos. Muchas gracias por la participación también. Espero no haber hablado muy rápido y que teníamos entendido minimamente. No, no, si dio para comprender, sí. No, no, si dio para comprender. Ser a suspeita, ¿no? Desde que conseguí. O Sergio ya dijo que algunas cosas fueron medio... Sí. Bueno, debo decir que sí, se entendió. Por lo menos, yo entendí bastante bien. Así que agradezco también tu cordialidad al hablar más despacio, ¿cierto? Cosa que así nos podamos comunicar. Incluso una asistente, María del Carmen, nos dice que está desde Perú. Ella nos ve desde Perú y dice que le pareció todo interesante, solo que le costó un poco entender el portugués, pero dice que sí entendió. Se entiende que sí entendió, así que sí, muy bien. Y bueno, a partir de esto mismo, se me acaba de ocurrir que si alguien quiere colaborar con nosotros para hacer la traducción de las sesiones, por ejemplo, del portugués al español o del español al portugués, dado que todas las sesiones del coloquio de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, nosotros las subimos al canal de YouTube para que queden disponibles para todas las personas. Así que ahí también vamos a hacer alguna convocatoria para los miembros de la comunidad que nos quieran ayudar para poder hacer justamente esto mucho más abierto, que llegue a toda Latinoamérica y que el idioma, por ejemplo, no sea una dificultad, sino que sea un aspecto de enriquecer mucho más lo que hacemos en comunidad. Así que, bueno, aprovechar de agradecer a María y Bet por aceptar la invitación a esta sesión, que para mí, de verdad, es todo un orgullo contar con tu presencia y poder comenzar con alguna, tener alguna ponencia en portugués para la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así que me da mucho gusto que haya sido María y Bet la pionera en este aspecto. Ella, por ejemplo, como lo decía cuando comenzó su intervención, nos conocimos personalmente en una RELME, en la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, siempre olvido los nombres, y estuvo de asistente en un grupo de discusión que nosotros tenemos ahí, todos invitados, se llama Matemática Educativa en la Era Digital, y como asistente ella quiso participar, o sea, le invitamos a participar, a que compartiera alguna experiencia, le fue bastante bien, y ahí empezamos a trabajar en muchas cosas, y ella también ahora se está integrando al equipo de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, por ejemplo, es la primera brasilera que está en el equipo. Así que también va a ser un objetivo importante para María y Bet, como parte del equipo de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, llegar y difundir a la comunidad brasilera. Así que, bueno, y les quería comentar también, aprovechando que lo introdujo María y Bet, el tema del workshop, que me parece que es algo muy importante, me parece que es un proyecto muy bonito, ahí en el chat les envía a todos el enlace del sitio de este evento, tanto en portugués como en español. Por razones obvias, yo lo voy a abrir en español, y déjenme, les voy a mostrar, les voy a compartir mi pantalla, un momentito. Ya, ¿se alcanza a ver? Bueno, espero que sí. Ahí sí. Ya, entonces, este es el sitio, les dejé, como les digo, el enlace en... ¿Cómo se llama? En el... Chat. En el chat, eso mismo, gracias, gracias, gracias. Ya, perfecto. Entonces, este es el primer workshop, GeoGebra en la educación, experiencias, posibilidades e implicaciones. Ese es el nombre de este evento, y se va a realizar en... Bueno, estamos definiendo las fechas, pero como dijo María y Bet, entre el 11 y el 14 de noviembre. Entonces pueden visitar el sitio, de igual manera, si quieren ver el sitio en portugués, pueden, ahí está también escrito de manera íntegra en portugués, para su comodidad. Y aquí están los objetivos, las fechas importantes, la convocatoria, por ejemplo, y las modalidades de participación, el costo del registro, etcétera, etcétera. Y las fechas, cosa importante, algo que también dijo María y Bet, las fechas de envío de trabajos era hasta el 8 de septiembre, pero se va a extender un poco más el plazo, creo que hasta el 20. Entonces va a haber mucho más tiempo para que envíen sus trabajos, y como lo dijo María y Bet, hay un aspecto muy importante de este evento, y es que va a ser en modalidad presencial y modalidad en línea. De manera presencial, es en Brasilia, y de manera en línea, desde donde quieran participar. Entonces la idea, y se puede participar tanto en español como en portugués. ¿Sí, Daisy? Sí, sí. ¿Todo bien? Perfecto, que había escuchado algo. Entonces, eso nos parece a nosotros muy importante porque de esa manera estamos abriendo la posibilidad a que todas las personas que quieran participar puedan hacerlo. Y también, muy importante, la modalidad de los trabajos son son todos ponencias, y van a haber de dos tipos. Comunicación científica, por ejemplo, si quieren comunicar algún resultado de investigación que estén realizando, etcétera, etcétera, o reportes de experiencia, es decir, si algún profesor o alguna profesora ha realizado alguna actividad, algún proyecto con sus estudiantes, por ejemplo, y que ha sentido que fue muy exitoso, por ejemplo, y que tenga ganas de compartirlo, también lo puede hacer, no importando si está dentro de un proceso de investigación o no. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Está abierta la modalidad para presentar comunicaciones científicas, que sean parte de investigaciones, o reportes de experiencias didácticas, ¿cierto? Que hayan realizado profesores en su práctica docente habitual. Así que ahí están dos áreas muy importantes para que puedan participar de este evento. Les dejo nuevamente, les reitero que les dejo acá en el chat el enlace del sitio, tanto en español como en portugués, para que puedan leer todo en detalle, y si tienen alguna duda, nos pueden consultar a través de nuestra página de Facebook, que es GeoGebra Latino. Justamente aquí está, por ejemplo, la información de la ponencia de hoy. Acá nos pueden escribir, ¿cierto? Y nos pueden encontrar en todas las redes sociales, y cuando digo todas, es realmente verdadero, nuestro community manager, Camilo Sua, nos tiene ahí en todas las redes sociales, nos pueden encontrar como GeoGebra Latino, el nombre corto, o como Comunidad GeoGebra Latinoamericana, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ¿qué más? En YouTube, donde subimos las ponencias del coloquio, también en el sitio web de GeoGebra, etcétera, etcétera. Entonces, nos pueden encontrar en cualquiera de esas redes sociales, y por ahí nos pueden dejar sus preguntas, sus observaciones, varias personas nos preguntan, oye, ¿queremos ser miembro de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana? ¿Queremos ser miembro del equipo? Etcétera, etcétera. Estamos trabajando para ello, ya prontamente les daremos más informaciones, y les recomiendo mucho que nos sigan en nuestras redes sociales, porque ahí estamos poniendo información de todas las actividades, y los proyectos que estamos realizando como Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Así que, bueno, si no hay más preguntas, vuelvo a agradecer a María y Bet por su excelente ponencia, de verdad, es un tema que a mí me parece muy interesante desde que lo escuché aquella vez en Medellín, así que me da mucho gusto que hayas podido compartir tu experiencia de investigación y trabajando con tus estudiantes y con los niños en este coloquio. También agradecer a Daisy por haber moderado esta sesión y por ser bilingüe o políglota, así que eso nos ayuda mucho. Y bueno, los dejamos a todos y a todas invitados para una próxima ocasión. Les recordamos que tenemos sesiones programadas del coloquio desde, bueno, hasta diciembre. Así que, de manera continuada, va a haber en, ¿en qué estamos? ¿Septiembre? No, en agosto. En septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Sí, es raro que me olviden qué mes estoy porque es el mes de mi cumpleaños, pero bueno. Entonces, en septiembre, octubre, noviembre y diciembre van a haber ponencias, así que ya prontamente les vamos a estar comunicando esa información. Así que, bueno, un gusto haber compartido con ustedes y, como siempre, gracias totales. Así que, así que. Así que, así que. Gracias. Chau, chau, chau. ¡Gracias!